Sheldon Sube en inclinación Esta Tengo en mi mente Una obsesión Cuando llegue el calor Los hijos se enamoran La vista y el sol Más cerca de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, 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 no va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, 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 yo quiero bailar Baila, 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 bailando ¡Hey! Si estamos sentidos Por un montón de llaman Toda la noche es mágica Baila, 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 baila Baila, 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 yo quiero bailar Toda la noche Baila, 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 bailando Baila, 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 yo quiero bailar Toda la noche Baila, 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 bailando Baila, baila, bailando Cuando llega el calor Los hijos se enamoran La visión del sol La vez yo que me miro Se lo que me pasaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando ¡Suscríbete al canal!